Hola que tal mis amores, como se me encuentran? Espero que muy 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 bien, yo soy Ivette Larritos, para los que no me conocen, les doy la bienvenida a este su canal, Latina Galán, y hoy les traigo el segundo videito de DIYs de otoño para decorar nuestro hogar, así que si quieren ver este DIY, no se me muevan, quédense y acompáñenme a ver como realizamos estas hermosas calabazas de Enneken, así que acompáñenme, vamos! Y bueno mis amores, aquí les voy a poner los materiales que vamos a ocupar, y vamos a necesitar hilo de Enneken, es así como mecate parece ser, o también podemos utilizar este otro que es como de yute, como muy natural también, vamos a necesitar también, yo voy a utilizar este tubito como de espuma para enrollarlo y no lastimarme mis manos, y vamos a necesitar también silicón caliente, o silicón frío, de preferencia silicón caliente para que pegue mucho más rápido, y también vamos a ocupar tijeras, y foamy café, este foamy café oscurito para hacer el tallo de nuestras calabacitas, y bueno vamos a comenzar con un rectángulo de 2 x 5 centímetros, y lo vamos a pegar y hacer rollito con silicón caliente, y vamos a necesitar también un cuadrito de 2 x 2 centímetros aproximadamente, vamos a empezar a enrollar nuestro foamy con silicón caliente, lo vamos a pegar para que nos quede de esta forma, y posteriormente lo vamos a unir a nuestro cuadrito, de esta manera, y lo vamos a dejar reposar a que se enfríe, la verdad es que pega de inmediato y se enfría súper rápido, y mientras vamos a comenzar con nuestra calabacita, o la estructura para nuestra calabacita, vamos a tomar nuestro hilo de eniken o de yute, y lo vamos a enrollar perfectamente en nuestras manos o en nuestra espumita, así de esta manera, para crear nuestra estructura, más o menos tenemos aproximadamente este grosor de enrollado, y cortamos con las tijeras el excedente, y ahora por eso me encanta utilizar también esta, vamos a introducir un pedazo de nuestro hilo para amarrar muy muy bien, muy bien apretadito esta parte, para que no se nos mueva, como si fuéramos vamos a hacer una especie de pompón, y vamos a cortar los excedentes de esta manera, y así vamos a realizar varias piezas, si ustedes no tienen esta espuma pueden hacerlo enrollándoselo en las manos, es exactamente el mismo procedimiento, no cambia nada, simplemente yo lo hago por comodidad, y bueno, de estas vamos a realizar de 4 a 5 piezas para nuestra calabaza. Y ahora vamos a comenzar a darle forma a nuestra calabacita, vamos a poner silicón justo en medio de nuestra, digamos lo que hicimos de enrollar nuestro listón, o nuestro hilo, y vamos a irlas pegando alrededor de ese como poste que realizamos con foamy, de la siguiente manera. Y ahora ya nada más vamos a pegar los lados o los excedentes que no lograron pegar del cuadrito, y vamos a aplastar muy bien para que se unan perfectamente a la base, esto es más que nada para que no se nos vaya a deshacer, o se nos esté moviendo nuestra calabacita. Y también para que quede más prolijo vamos a cortar el tallito de nuestra calabaza para que no quede tan largo, así de esta manera, vean que chula se ve. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el videito de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si es así, por favor, no olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificación aquí abajito, para que no se pierdan cada que suba un nuevo video. Esto es los martes y jueves a las 11 de la mañana, hora de México, y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye! Adiós.